Chayanne, todo el mundo conoce ese nombre, pero cuando empezaba su carrera, no tanto. Por eso a alguien se le ocurrió desarrollar un video del primer sencillo de su álbum aptamente titulado Chayanne es mi nombre, ese saxofón. Sin saber que el mismo se convertiría en un video legendario de Borinque. El fuego será un elemento bien importante en este video, igual que el taparrabo. El pobre Chayanne anduvo en taparrabo durante su primer video como solista. Imaginamos que esto es la noche de un futuro distópico donde se exterminaron los coquillas, pero ajá, hay maquillaje suficiente para este arlequín hipster. La presencia de Chayanne va despertando a la tribu y el tipo sigue en taparrabos y descalzo bajando peñones con antorcha en mano, confirmando que en los 80 se odiaba a la gente joven. Seguían apareciendo miembros de la tribu Acua Velva, quienes se caracterizan por ser los peores actores de Mesoamérica y entonces empieza la canción. Les prometemos que la letra es peor que esta introducción. Ella claramente está rompiendo cuna. O sea, yo sé que todo el mundo se veía mayor en los 80, pero Chayanne claramente tenía 15 años y ella parece que terminaba de estudiar Derecho. Los Acua Velvas se jartaron de su apodo, los retienen para luego tirarlo un chismas para abajo. Le caen encima a par de féminas de la tribu, asunto que hace rabiar a Chayanne, quien sale corriendo y llega hasta una cueva de Camuy. Allí, par de guerreros de la tribu se empiezan a burlar del descalzo chico con sus típicas risas. Chayanne se molesta y decide ir calcinándolos uno a uno. Por cabrones y charros. La princesa Yuri Doctor se reía de su propia pedofilia mientras Chayanne brincaba peñones descalzo y en taparrabos. Se monta en su caballo blanco a Treyu para irse rumbo a la tierra del buen gusto, cuando de repente recuerda que la princesa probablemente esté tratando de arroparse con un plástico de londromat. Chayanne está claro de que este problema se saca de raíz y que tiene que acabar con este sinsentido de video de una sola forma. Así que regresa donde los sobrevivientes no calcinados de la tribu Acua Velva, no sin antes tirarse un chapuzón en el río de la pureza, donde le cambia el color del taparrabos y luego procede a fronteársele a los charros estos para luego besar a su polvo treintañero por última vez. Luego los retará a todos a un duelo de baile, donde la carrera de uno solo saldrá con vida. Tras aburrirse de ser sensual, decide llevarse a la princesa Yuri Doctor, porque a los 15 años todo el mundo es un estúpido. Deciden demostrarle a toda la tribu, pues, que están a fuego. No sin antes ver una bola de fuego caer en el río de la pureza, la cual se convirtió en el corazón de vaca que vuelve a latir, se quema y cierra este video legendario de Borinque. ¡Suscríbete al canal!